Le va a pegar a la pelota Trindade, señores, punta derecha, espera corto el pase, buscando la pelota el fotolista Cepelini. Va a colocar la pelota Trindade, va Peñarol por arriba buscando la primera alegría de gol, casi cinco, se adelantó Trindade el centro, golpe de cabeza. ¡Gol! Álvarez Martínez, ¡Gol! ¡Gol! Gol de Peñarol, Álvarez Martínez, la pelota de córner de la punta derecha, les dije, buscando la primera alegría de gol. Trindade lo tiró muy bien al primer palo, el número 21 lo ejecutó notablemente y apareció Álvarez Martínez en el primer palo para descolocar a Casio y meter el tanto de la apertura, una peinada muy buena. Al primer palo abajo, señores, gol de Peñarol que gana un gol contra cero en el campeón del siglo frente al Chimao. Un segundo tardamos en gritarlo, producto de que Casio la saca de adentro luego del gran anticipo ofensivo de Álvarez Martínez. La pelota parada le ha dado reito a Peñarol en el arranque de esta Copa Sudamericana y hoy no es la excepción. En la jugada previa se generó todo por derecha, donde Canovio tiene un gran arranque, se ganó la pelota detenida y la aprovechó Peñarol que pega primero. Pelota al medio, la busca Peñarol, viene de Giovanni al medio, Álvarez gol, 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 gol de Peñarol Álvarez Martínez, doblete. Jugada al Giovanni González, rápida por la derecha, arranca la jugada muy buena, se la colocó Torres para Giovanni. Giovanni tira el pase hacia atrás, rasante, Casio le erró el manotazo. Me parece que hay complicidad del arquero y gran definición de Álvarez Martínez tirándose al piso, no dando pelota por perdida. Y cuando van transcurridos 14 minutos de juego, se besa el escudo carbonero, el botija de 19 años, Álvarez Martínez anota a los 6 y a los 14 del primer tiempo en el campeón del siglo, Peñarol 2, el Timao, el poderoso corintiancero por la Copa Sudamericana. Y Peñarol que fue a buscar goles a Colombia, a Argentina, a Paraguay, a todos lados, lo tenía en su casa, ahí guardadito, Agustín Álvarez Martínez, un azote para cualquier defensa, le hacía daño Peñarol por derecha con Canovio, Canovio se fue a la izquierda, vino Torres y Torres le hizo el mismo daño por derecha, la jugada, el centro de la muerte, complicía así de Casio, que tira el manotazo defectuoso y Álvarez Martínez con olfato goleador pone a ganar a Peñarol 2 a 0. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Peñarol, Canovio! ¡Canovio, señoras y señores! Fue toda de Peñarol, una contra bárbara. Torres que la aguantó a los 7 minutos y medio, dio a Gargano. Gargano la cruza toda de pierna zurda. El pase para Martínez y para Canovio, engancha en corto, se saca de encima Méndez y la tira esquinada junto al poste derecho del gran Durón Casio, anotando el tercer gol para Peñarol. El gran Peñarol que gana en el campeón del siglo frente al Timao Corinthians, Agustín Canovio. La botijada de Peñarol, Álvarez por 2 y anota Agustín Canovio, Peñarol 3, el Corinthians 0. Más allá de los vacíos enormes del Corinthians, atrás una contra perfecta del club atlético Peñarol, la manejó Torres, lo esperó a Gargano que cruza la pelota de forma espectacular porque si no se diluía la jugada. Seppelini que la baja de primera y es toda de Canovio, ese enganche es clave en el gol, la pone contra el palo de zurda, Peñarol liquida el partido en el arranque del segundo tiempo. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Córner va a tomar Trindade, punta derecha, va Peñarol, va, juego por elevación, espera Formiliano, se movilizan varios de Peñarol, Cajelmacher también, se va a adelantar Trindade, viene el córner, viene alto, saca la pelota a Santos, cabeceándola, golpe de cabeza de la mitad, Chepelini adentro, habilitado, va, habilitado va Martínez, 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 gol, 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 gol. Gol, 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 de Peñarol Martínez, hat-trick, se lleva la pelota, el botija de 19 años, vino el córner, quedó pagando, la defensa del Timao, el córner que vino sacaba a Santos, le agarró para meterla a Chepelini con golpe de cabeza, habilitando la defensa del Santos, partió Álvarez Martínez, perpicaz, vivo, rápido, entró para definir frente al cuerpo de Casio, el fútbol es para los vivos, dice un dicho, Martínez se avivó, se la cacheteó formidablemente contra el cuerpo del arquero, ahí, donde es difícil reaccionar, y a los 24 minutos, el cuarto gol, triplete, hat-trick, del delantero, del carbonero Álvarez Martínez. Insisto, del delantero, del carbonero, sí, producto genuino de la cantera del club Atlético Peñarol, que tiene todos los recursos, ahí en el área, no la dejó picar, sale mal y tarde, insisto, para mí en el primer tiempo salió mal y tarde, en una jugada que estaba habilitado Facu Torres, aquí también, habilitado por tres metros y medio, por lo menos, para que Agustín Álvarez Martínez marcara su tercer gol y liquide aún más si era necesario este partido.